Vengo güey ¿Donde vas cabrón? A la Cruz Roja a dejar los víveres para los del terremoto allá en México ¿Qué es eso? Pues lo que me sobró de lo que nos mandaron a ellos cuando teníamos agua ¡Puro Chile! Septiembre se ha convertido en el mes más salado palomecano Este mes está difícil güey Nos pasa de todo, cosas malas, puras cosas malas Por ejemplo, el 15 de septiembre fuimos a celebrar el grito independencia Las fiestas pasan, nuestra independencia, el zócalo Y mira, uno está acostumbrado a vivir la fiesta como se lo enseñaron a uno A mí en la escuela me enseñaron que el cabrón que está dirigiendo la asamblea O el grito, todo lo que ese cabrón diga Yo tengo que contestar, viva Sea lo que sea, me vale más, yo voy a contestar, viva Si el vato dice, viva Miguel Hidalgo Yo digo, viva Viva José Fortín Domínguez Yo digo, viva Viva México, viva Pues ahora el presidente me cambia el pedo güey Ahí me sentí bien pendejo Yo estaba gritando, viva todo Y luego dice, muera la corrupción Yo digo, viva Viva, me sentí bien pendejo Pero bien pendejo Todo el mundo se me quedó, viva Y yo dije, ah chingos, ustedes también se equivocaron culo No mames, o sea Segunda Va a pelear mi canelo de oro Mi pelirrojo de oro A Las Vegas Y dije, ay voy a pagar un boleto de 35 mil bolas Que me tocó hasta arriba güey Con 35 bolas, o sea Porque están bien caros los boletos Ni con la virginidad completada O sea, tan caro Y yo dije, bueno, va a ser una pelea épica Va contra un ex ruso güey O sea, contra un vato acá De allá de las fronteas de Rusia Que antes era de la antigua Urdia O sea, dije, este güey va a vengar A Ucrania güey Va a ver putazos Va a valer más No Se peleó con un pinche viejito bolsaneado Ni el vato ni le pegó Es más, no se subieron a pelear Subieron a acariciarse Esos cabrones O sea, mejor se iba a pelear Con un paquetero Es más, mi abuelito Tira más putazos Que ese pinche El triple G O sea, de verdad Y para acabar de chingar Pasa en septiembre Lo que dijo el himno nacional Retiembla en su centro la tierra Tómala papá Un terremoto de 7.4 Grasa Dios, el epicentro no fue En la Ciudad de México Porque aún decía En la Ciudad de México Cállate los hijos Se nos hace un desmadre Mi hermano Ya estaba listo Yo con los víveres Con los mismos Que nos mandaron Cuando no teníamos agua Mira Los mismos Que íbamos a mandar Nosotros Los mismos Eso sí Con un bolillo Con un bolillo Para el susto Y luego Se enciende el pinche Bocatépetl Valiendo madre Y lo bueno Que Fido no se desvió Si no cállate No la aguantamos Categoría de 4 Nos hace otro desmadre O sea Brasa Dios se desvió O sea Tan salados O sea Chingada septiembre Tan salados Todos los que nacían En septiembre Tan salados Si eres virgo Y libra Tan salado De seguro Era de los güeyes Que se desmayaban En los honores Por salado Septiembre Ya se convirtió En el mes Más salado Yo no creo Que ahorita Empiece a estar salado Siempre ha estado salado Si ya todo el mundo Sabemos Que septiembre Está salado ¿Por qué Alguien me Pinches explique ¿Por qué A Miguel Hidalgo Se le ocurrió Hacer su desmadre El 15 de septiembre Lanzarse la guerra Independencia ¿Por qué En agosto No cabrón ¿Por qué en octubre Güey? O sea Ahora Entiendo Es quincena Lo entiendo Güey Pero también Agosto tiene quincena Güey También octubre Tiene quincena Güey O sea Porque las peores Cosas pasan En septiembre Güey Por eso Te partieron Tu madre Güey Que cuando Fue la fecha En que El mes En que le partieron Su madre A los niños Fue septiembre El terremoto El 85 Fue En septiembre ¿Cuándo vienen Los huracanes Más cabrones Como el Gilberto En septiembre Y ya venía Así una pa' acá Ya venía Así una pa' acá El terremoto El 2017 En septiembre ¿Cuándo nació La Panini? Bueno Fue en diciembre Pero se siente Como septiembre O sea El sismo Del 2022 Fue en septiembre ¿Cuándo se nos Petatió la reina? En septiembre O sea ¿Cuándo le pedí Matrimonio a mi ex? En septiembre Pinche Me he salado Güey O sea Salado Y no te vayas Tan lejos No te vayas Tan lejos ¿Cuándo tumbaron Las todas gemelas? En septiembre Para ser exacto En el 11 de septiembre Y todavía es fecha Que no sabemos Cómo estuvo el pedo Bien Unos dicen Que fue Bin Laden Otros dicen Que fue un Iván Pero nadie Sabe qué pedo Con ese Iván Por eso dicen Todos fue Un talibán O sea Nadie sabe Qué pedo Con eso O sea Si ya sabemos Que septiembre Es el salado Pues agárrate Otro día Miguel Hidalgo Estamos pagando Las consecuencias De nuestros antepasados O sea Chingama Igual te convenía Güey En octubre El 15 de octubre Haces tu desmadre Te lanzan la independencia Y vas a disfrazar De padre Haces la guerra Y lo vas a pedir dulces Nosotros no podemos Controlar lo que pasa En la naturaleza Ni los terremotos Ni los huracanes Lo que sí controlamos En nuestras decisiones Porque si no Pagamos las consecuencias Mira Miguel Hidalgo No fue el culpable De que septiembre Tuviera salado Para ese güey No Tú es Nomás escogió Mala fecha Para ser su desmadre Es todo El que sí La regó Fue el que le hizo Attention Ya estaban todas correteadas Ya trae un chingo De kilometraje Unas virgenes Chidas Las correteadas Déselas a Quetzalcobas Déselas a Tlalcobas A su dios Papi Güichilopostli Pura virgen Papá ¿Qué le hace caso A un güey Que te dice Esas indicaciones O sea Si te aparece un vato Oye Vas a construir Güey Ahí donde está Una piedra Arriba un nopal Arriba una serpiente O una águila Una serpiente Ahí me No mames Para empezar Vamos mal Güey O sea ¿Qué tipo de indicaciones Son esas? De perder ¿De qué tipo es el águila? O sea Un águila real Un águila De esas de cabeza blanca O esas águilas Con alopecia De las calvas O sea O de perder ¿De qué color es la tuna? Si verde o roja Güey Para tantearle Nos da la información Incompleta O sea Ahora No creo Sinceramente Que el dios Güichilopostli Siendo un dios Les haya dicho Construye arriba el lago No crean A lo mejor le digo Por ahí construye No Estos pendejos Güey Ahí en el lago O sea Encima del agua Pendejos Güey O sea No estás viendo Que el terreno es inestable Güey Que va a haber terremotos Güey O sea Estás cerquita De un volcán También Ten tantita madre Tú güey O sea Construye en la orilla Del otro lado del volcán Güey Por si hay erupción Se seque con el agua Pendejo O agarra en la orilla Para que tengas un laguito Para que tengas un laguito ahí No rentas lanchas Vendes mariscos a la orilla No sé Güey Algo Vendes empanadas Como el güey de Acapulco O sea Pero no construyes arriba No mames Güey O sea Usa tantito la inteligencia Cabrón Pues están bien pendejos Los mexicas Están bien pendejos Yo no me sorprende Que a los españoles Les haya cambiado Oro por espejo Porque están pendejos O sea Cómo no Usa tantito el cerebro Cabrón Ahora Yo sé Si ya el mes de septiembre Está salado Pues ya no podemos hacer nada Yo propongo Al gobierno Que cambie las vacaciones De agosto Para septiembre Así cuando tiembre Vengan los huracanes Andamos de vacaciones O sea Ni estamos Ni nos vamos a dar cuenta Ya nomás venimos Y recogemos el desmadre Ahí les dejo otro monólogo Espero les estén gustando Mucho estos monólogos Si les gusta Active la campanita Notificaciones Suscríbanse al canal Y recuerde Que nos vemos En otro monólogo De Alonso Albaño